Hay muchos vehículos de ocasión, pero no todos superan una exigente revisión mecánica. Ni tienen el kilometraje certificado, ni ofrecen hasta dos años de garantía europea y las mejores ofertas de financiación. No todos los vehículos de ocasión pueden ser Das Belt Auto. Descúbrelos. Das Belt Auto. Vehículos de ocasión de calidad garantizados. Dos de las actividades que se han programado con ocasión de la decimundécima, decimoprimera Ruta Literaria del Romanticismo. Se trata de la noche de ánimas que se pondrá en escena, bueno en escena exactamente como teatro de calle en nuestra localidad el viernes a las once y media. Y el duelo que lo podremos disfrutar el domingo por la mañana a la una del mediodía en el Parque de la Libertad. Ambas historias son historias que nacen de la diosa cómica, escritas por Jesús Lozano. Y que bueno, la noche de ánimas ya se lleva representando, creo que este año ya será el tercer año. Pero claro, tiene peculiaridades y tiene novedades porque el formato sigue siendo el mismo, pero sin embargo se ha querido incorporar determinadas circunstancias, determinadas situaciones. Y bueno, Jesús nos va a explicar ahora. Y el duelo lo mismo, el duelo ya es el segundo año que lo hacemos. El año pasado lo poníamos en escena en los jardines del Parque de la Piedad. Y este año, sin embargo, hemos querido trasladarlo al Parque de la Libertad. Sabemos que los domingos el Parque de la Libertad está repleto de gente. Todos los almendalesenses disfrutamos de nuestra Avenida de la Paz. Y bueno, aprovechando también el pequeño escenario que hay dentro de ese parque, pues será el lugar donde se va a desarrollar todo lo que es la trama y el drama del duelo. Yo no me quiero extender más, animar a todos los ciudadanos de Almendralejo, que estamos ya a puertas de tres días prácticamente, porque ya el viernes empezamos con la diosa cómica y con la noche de ánimas, nuestra decimoprimera edición de la Ruta Literaria del Romanticismo, invitar a todos los ciudadanos de Almendralejo que se animen, que disfruten, porque merece la pena. Se está haciendo un gran esfuerzo por parte del ayuntamiento y sobre todo y siempre, y nunca me cansaré de dejar de decirlo, por las asociaciones, por todas las compañías de teatro que en este caso también participan, por todos los ciudadanos, los voluntarios, los compañeros también de la biblioteca, de turismo, todas las asociaciones, vuelvo a repetir, que están involucradas, cuyo grado de compromiso es altísimo y todo lo que se les pide, todo lo que ellos proponen, la verdad es que estamos todos muy involucrados en este romanticismo que queremos que sirva de base para que el año que viene podamos conseguir esa distinción tan importante como sería que desde la Junta de Extremadura se otorgara la concesión de fiestas de interés turístico regional. Como bien ha dicho la concejala, es la tercera vez que hacemos Noche de Ánimas y bueno, cada año hemos intentado incorporar nuevos elementos. En este caso, pues, queremos destacar que los espacios hay uno que cambia. El año pasado, los dos años anteriores, habíamos pasado, el segundo espacio era el Palacio de Monsalud, el ayuntamiento, y en este caso iremos al antiguo Palacio de Justicia. En las escalinatas del antiguo Palacio de Justicia será el segundo espacio, donde uno de los personajes, en este caso el que interpreta Ildefonso Cejudo, pues hay un monólogo nuevo del propio reo de muerte que él en ese momento lanza al propio pueblo de Almendralejo, que contextualizado haría de pueblo en ese momento. Él se dirige directamente al pueblo de Almendralejo. ¿Hay alguna otra novedad por el propio recorrido? Y luego, bueno, posiblemente haya alguna incorporación equina, el Marqués posiblemente llegue a caballo, posiblemente de aquí al viernes, que da tiempo, pero bueno, estamos intentándolo para darle una pequeña nota de color para el próximo año, en el caso de que Noche de Ánimas siguiera, pues intentaríamos que aquello fuera todavía más esplendoroso para conseguir el reconocimiento de interés turístico. Y bueno, como en estas dos últimas ediciones creo que fue un éxito de público, de acogida, la primera vez nos sorprendió por el alcance que tuvo, el año pasado intentamos estar a la altura de las circunstancias y este año intentaremos de nuevo volver a estarlo y no defraudar con estos nuevos elementos en la propia trama. Y bueno, ese es nuestro deseo, que en este caso empezamos en la fachada principal de la parroquia de la purificación, no en el arco, no en el pasadizo, como había sido en los dos últimos años. También eso da la posibilidad de que haya más público, que era el problema que teníamos, con el que no contábamos en la primera edición, donde pensábamos que iban a estar 30, 40, 50 personas, que iba a ser una cosa más pequeña, pero se desbordó el primer año, ya en el segundo fue tremendo porque había ya gente esperando en el segundo espacio, que era el palacio de Monsalud, porque querían coger sitio allí antes de ir al primero. Entonces, yo cuando me dirigía al segundo ya estaba lleno, digo, no es imposible si todavía hay acción allí, como ya están aquí. Es decir, no había, por el tema del ayuntamiento, de los problemas arquitectónicos y tal, para meter a mucha gente. Entonces, ahora el primer espacio se abre y el segundo también, que es en el espacio de los padres, Calinatas, donde va a haber más posibilidades de que el público, en fin, que no se quede nadie fuera, como han pasado estas dos ediciones anteriores. Entonces, en ese sentido, mejor, ¿no? Y luego los dos últimos espacios siguen siendo los mismos, San Antonio, el conventual, y luego al lado de la puerta de la iglesia, ¿no?, de la iglesia de San Antonio. Eso con respecto a Noche de Ánimas, ¿no? Creo que es una obra ya consolidada y que, bueno, pues creo que es una pieza fundamental de la ruta del romanticismo, así lo creemos y así parece demostrar la afluencia del público. En cuanto al duelo, bueno, esta es la segunda vez, cambiamos de espacio. Hay algunas novedades porque, en principio, bueno, y el año pasado lo hicimos con un coro, este año vamos a hacerlo con un trío de violín, chelo y un tenor, que es lo que acompañará al duelo. También el espacio, pues hace que cambiemos una serie de cosas. Y, bueno, creo que es un espectáculo que sí, bueno, como bien ha dicho la concejala, pues en ese, en el Parque de la Libertad, el domingo por la mañana, esperamos que la afluencia del público también sea abundante. Y, bueno, sobre todo, pues hacer llegar el teatro en la calle, cercano al público, que es nuestra intención, ¿no? En cuanto, para hacer una distinción, noche de ánimas y el duelo. Noche de ánimas, los espacios en los que lo hacemos, lo vamos a hacer sin microfonía, como lo venimos haciendo porque tienen buena acústica y está más cercano, es más cercano al público la voz, ¿no?, natural, y lo vamos a respetar. El público siempre ha respetado con su silencio, con su saber estar, en los espacios que hemos estado, entonces, en ese sentido no habrá problema. En cuanto al duelo, sí habrá microfonía, porque ahí es otra cosa, es por la mañana, mucha gente, crío, todo esto, entonces ahí sí que debemos usar la microfonía, ¿no? Pero nuestra intención siempre es que las cosas, pues, porque noche de ánimas está hecho para que, es como si sucediera en ese momento y el propio público es el pueblo que está aconteciendo esos eventos, ¿no?, que están sucediendo, ¿no?, ambientados en la España napoleónica. Y, bueno, en principio, pues, esas son las novedades que tenemos, ¿no?, intentar consolidar cada vez más estas obras de teatro que están encadenadas en la ruta del romanticismo y, bueno, en fin, esperamos que este año también sea del gusto y del interés del público que asista. Yo, como ha dicho la concejala, pues, pido que… Bueno, no creo que haga falta mucho pedir, porque creo que habrá mucha gente, como hemos comprobado, pero, bueno, la gente que… el público que todavía no lo ha visto, pues, que se acerque, que tenga la curiosidad de ver qué es aquello y, bueno, esperemos que… y así lo deseamos y estamos confiantes, como dice Cristiano Ronaldo, en que suceda… bueno, es que soy del Madrid, tampoco pasa nada. Esperamos que así sea, ¿no?, que les vuelva a enamorar Noche de Ánimas y el duelo a todo el público que asista. Sí, siempre. El año pasado hubo algunas ya de texto y de la propia recreación y ahora, pues, también hay unos elementos. Siempre hay una estructura que quien lo haya visto, pues, claro, no puede variar, ¿no?, solo que intentamos hacerla, adornarla, engrandecerla cada año para que tenga nuevos elementos, ¿no? Por ejemplo, el año pasado, pues, he trabajado mucho el tema también del vestuario, en fin, de la puesta en escena, que había cambiado mucho con respecto a la primera, porque, por ejemplo, Noche de Ánimas hay dos vídeos de promoción y uno y otro, pues, cambia mucho cómo fue el primer año a cómo fue el segundo, ¿no? O sea que, digamos, la estructura, la columna vertebral sigue siendo la misma, ¿no?, por supuesto, si no, no… Es una historia que también queremos que se repita, como yo que hice, como el alcalde de Zalameda se puede hacer todos los años y es la misma historia, pero eso no significa que el público quiera otra vez, año en año, volver a verla, ¿no? Esa es nuestra intención y lo que queremos conseguir con Noche de Ánimas y el duelo. Si embotellamos el sol de Extremadura con lo mejor de nuestra tierra lo tratamos con el mayor cariño y lo servimos en la más grata de las compañías Primavera El vino que enamora mi alma El vino que oraz la otra Gracias.